hola qué tal cómo estamos todos bien bueno me alegro bueno vamos a coger hoy este cubito el cubito dos por dos cubito de viaje se puede ver a cualquier sitio para pequeñito entretenido bueno vamos a hacerlo vamos a por fin a resolverlo tiene ganas de este tutorial porque bueno habíamos resuelto el cubo dos por dos principiantes también hemos resuelto con un método bajado reducido que básicamente es aplicar los algoritmos de finish que nos anima decir que sabíamos de nuestro cuando hacemos nuestro cubo tres puertas por philips pues los algoritmos de philips de la bandera refiere reducido a tres puertas nos sirven para para aquí o sea no tenemos que aprender más algoritmos son algunas cosillas que os comento y bueno pues hemos hecho unas cosas con estos puertos pero vamos a hacer digamos un método muy muy popular que es el método ortega que tiene unos cuantos algoritmos vamos a hacer aunque ya hemos visto algunos algoritmos con el fin y vamos a tratar de hacer este tutorial independiente si yo recomiendo que veis el dos puertos el tutorial de dos puertos avanzado reducido philips del video de 3x3 philips yo lo recomiendo que lo veáis lo dejo en la descripción del link pero vamos a tratar de hacer este tutorial ya que está dedicado a un método importante que es el método ortega vamos a hacerlo independiente vamos a hacer este tutorial muy independiente y vamos a hacer todas las todas las situaciones posibles vale pues nada dicho esto recomiendo que veáis este vídeo y completo es muy interesante muy muy útil para hacer el cubo dos por dos vale y además repasamos los algoritmos del fridge que siempre son útiles bueno además que todos mis vídeos están un poco relacionados o sea no yo he visto por ahí vídeos canales que a lo mejor hacen un vídeo de un vídeo de un cubo de una manera y luego vas a ver otro otro cubo y aplican siendo apoyando aplicar el mismo algoritmo aplican algoritmos distintos o sea yo aquí sigo una línea los algoritmos que yo utilizo siempre lo utilizaré siempre o sea conmigo vas a tener siempre la línea continuista para que no para no veros locos y aprender los algoritmos que hay que aprender pero los indispensables vale bueno dicho todas las tonterías vamos a empezar el cubo ya está roto que tenemos que hacer primero pues vamos a hacer primero la cara blanca pero vamos a la cara blanca sin ningún cuidado cuidado quiero decir que nosotros en una masa de reducido hacemos la cara ya con él con la corona entera viendo aquí no vamos a hacerlo sin cuidado vamos a hacer la cara blanca vamos de la cara blanca lo cual no es solamente esto es intuitivo no es no sólo ponemos nada es maniobrar hasta conseguir la cara blanca da igual que estos colores sean diferentes da igual vale bueno listo pues ahora una vez que hemos hecho la cara blanca damos la vuelta al cubo y ahora lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es poner toda esta cara amarilla es decir lo que se llama el ol l que es orientar todas las piezas para que sean todas amarillas vale bueno ante eso pues voy a ir poniendo todas las situaciones que se van generando y ya empezamos con la primera situación no hace falta ni que corte el vídeo hasta allá vale vale de tirón del tirón salida del tirón tenemos aquí la primera figurita tenéis en pantalla un poco la explicación y el algoritmo la primera figurita es una pieza amarilla aquí única 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 y luego otra amarilla aquí mirándonos pero en este lado vale mirándonos pero en este lado es decir amarilla aquí arriba única arriba a la derecha y estamos ya aquí vale entonces en esta situación pues vamos a aplicar el algoritmo este es el anti sube vale vamos a aplicar el algoritmo anti sube que es lo que lo tenéis en pantalla lo voy a aplicar el reto su r prima o prima r un prima r vale bueno pues dicho y hecho ya tenemos la cara orientada amarilla primer caso vamos con el segundo caso bueno pues aquí tenemos el segundo caso tiene para según el segundo caso como es también tenemos una amarilla pero os acordáis que antes teníamos una amarilla tenemos una amarilla y aquí otra amarilla aquí nos vemos esta situación no no está diciendo se nos da que es otra otra figurita y la cinta que tenemos aquí es esta amarilla así aquí y la amarilla mira amarilla mirándonos así es lo que este movimiento es el es el este algoritmo es el sube tradicional el sube y en el fridich es el pececito seguirá el pececito mirando para abajo para que lo haya visto y lo recomiendo si no lo ha visto del tres portes fridich el anterior era el pececito mirando para arriba pero el pecito mirando para arriba no lo podemos aplicar aquí porque aquí nos falta la amarilla el de antes luego aquí tenemos esta situación pececito mirando para abajo con una amarilla aquí o una amarilla aquí vale esta es la situación este es el sube tradicional vale pues nada en esta situación cogiendo el cubo así pues aplicamos r u r prima u r 2 u r prima y ya tendríamos todo orientado bueno la siguiente situación que nos podemos encontrar es esta esta es lo que en el fridich llamábamos la pajarita o la corbatita es una corbatita en el fridich una corbatita en el 3x3 aquí es dos amarillas dos amarillas que como veis están enfrentados así como una pajarita por eso se llama la corbatita o tal bueno para poder aplicar el organismo tenemos que colocar las dos amarillas así y luego una amarilla aquí mirándonos en esta posición vale en esta posición tiene que estar en esta situación dos amarillas aquí y una aquí vale entonces aplicamos el organismo que tenéis en pantalla vale a aplicar el organismo que tenéis en pantalla no le he dicho porque este organismo como yo yo hay unos organismos que no sé por movimiento y este es uno de los que no sé por movimientos o sea sé que tiene que bajar esta subir la otra y como que por por el por el letra no me sale bien si lo digo me equivocaría seguro bueno de todas formas lo tienes en pantalla vale es fácil de hacer un poquito largo pero bueno esta es la otra situación que se nos ha planteado bueno pues aquí tenemos otra situación en esta situación en esta situación tenemos dos amarillas pero los dos amarillas no están como antes enfrentadas sino que están adyacentes lo veis vale pues si tenemos dos amarillas si tenemos dos amarillas mirándonos así estamos ante la figurita está la figurita que se llama la botellita de frío de la botellita o algo así no bueno son dos amarillos vale y dos amarillas mirándonos así entonces en esta situación y cogiendo el cubo así aplicamos aplicamos el algoritmo que sería r 2 u 2 u r prima b prima u ahora hacemos un momento sexy r u r prima u prima momento sexy es r u r prima u prima y luego b bueno pues ya está ahorita vale está la botellita bueno pues aquí tenemos otra situación esta situación es también botellita como veis tiene dos dos amarillas así pero ahora las amarillas no están aquí mirándonos sino que están una aquí y la otra aquí entonces cómo se resuelve está está muy 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 facilito yo que no sé por movimientos fijaros yo lo pongo pantalla pero bueno es bajamos esta y giramos la frontera del centro ahora bajamos la otra y giramos la frontera del centro ahora subimos esta otra vez afrontar otra vez al centro y subimos y afrontar al centro bueno yo no sé por movimientos pero bueno vosotros cada uno que se lo aprenda como quiera no tenéis la pantalla muy facilito este es el más facilito de todos para mí bueno aquí tenemos aquí tenemos otra situación en la que tenemos no tenemos ninguna amarilla vale en esta situación de no tenemos ninguna amarilla vamos a ver cómo está la situación lateral de estas piezas tenemos que buscar una amarilla que nos mire de esta manera o sea como está mirando está en este lado vale así no ni así tenemos que encontrar una así vale esta situación no tiene que ser así vale ninguna hecha y una amarilla aquí en esta situación aplicamos el algoritmo que tenéis en pantalla que es r2 u2 r1 primo 2 r1 primo 2 r2 y ya tenemos orientada la cara bueno aquí tenemos otra situación que también no tenemos ninguna amarilla arriba pero ahora las amarillas no podemos encontrar la situación de antes de una aquí veis siempre tenemos dos no no la encontramos entonces en la situación que tenemos dos amarillas en una y dos amarillas en otra cómo se resuelve pues colocando el cubo así con las dos amarillas mirándonos aplicamos el algoritmo que tenéis en pantalla parece largo pero muy fácil porque es fijaros lo voy a explicar el movimiento sexy es r u r prima u prima no bueno pues es f que la frontal está f y ahora hacemos un movimiento sexy que es r u r prima u prima lo hacemos lo hemos hecho una vez no hay que hacerlo dos veces más en total tres veces no tengo otra vez r u r prima u prima y una vez más r u r prima u prima y terminamos con una febrera vez es muy fácil es muy fácil es la parte larga pero muy fácil y ya queda resuelto bueno vamos a terminar con una pequeña un truquito no tenemos otra vez la situación de antes exactamente igual de antes la de que tenemos ninguna más y tenemos dos aquí y dos aquí es decir que aplicando lo mismo de antes o sea el f sexy tres veces f prima lo haríamos no pero hay un movimiento que yo lo enseño pues se os gusta que que solamente se puede hacer para orientar toda la cara entera pero solamente se puede hacer con el dos por dos ojo con el dos por dos el movimiento de antes el de f sexy tres veces f prima vale para el tres por tres vale cuando vale para los dos este que os voy a enseñar solamente vale para dos por dos pero es un fácil de recordar pero bueno ya lo dejo puesto a nuestra elección sabéis si el día antes es más largo muy fácil de recordar pero más largo y vale para todo mientras que éste solamente vale para el dos por dos vale este movimiento que vamos a hacer ahora es un movimiento orientador de pieza no es permutador pero bueno detalles al margen eso no nos importa ahora mismo vamos a aplicar el algoritmo como sería con la cosa mirándonos mirándonos de frente hacemos 2r 2u r 2u 2r bueno se me ha corrido ya está orientado se va a ocurrir decir es una cosa que nunca la verdad es que creo que nunca lo he dicho en ningún vídeo por si habéis terminado este vídeo y se equivocáis cuando hacemos 2r no hace falta decir 2r prima o sea 2r los momentos dobles da igual que se haga hacia un lado o hacia otro es decir 2r es esto y 2r prima es lo mismo entendéis que cuando hacéis un momento doble da igual las primas momento doble f 2f es lo mismo que 2f prima vale nada más que eso que los momentos son dobles pues da igual el sentido como como sea más cómodo para las manos vale bueno pues ya hemos hecho todos los movimientos para orientar la capa amarilla vale ya sabemos todos son los mismos que el fritz y en mis vídeos lo mismo algoritmos vale los mismos solamente hemos añadido una cosita más en el último caso que solamente es exclusivo para este vídeo para este cubo perdón bueno cuál es la siguiente fase la siguiente fase es de hacer el cubo completo entonces claro nos podemos encontrar con diversas situaciones las situaciones las vamos a clasificar en función de si tenemos tenemos dos capas la capa está en blanco y la capa amarilla vamos a clasificar las situaciones en función de si una capa está hecha o está sin hacer o tiene una parte hecha vamos a ver cómo está la situación aquí aquí vemos que abajo tenemos toda la cara entera blanca está perfectamente hecha veis todo está hecho pero la de arriba tenemos aquí todo amarillo por supuesto los lados vemos los lados y no tenemos nada hecho luego tenemos la situación de una capa entera bien hecha y la otra nada hecho bueno por supuesto siempre tiene estar orientada cuando no me refiero mal hecho me refiero a estar aquí por supuesto estamos en la segunda fase en la que ya hemos visto que esto tiene que estar orientado a amarillo vale bueno pues tenemos la primera situación es decir una capa bien hecha y la otra nada hecho de alrededor vale lo amarillo siempre entonces en esta situación vamos a aplicar un egoísmo que quizás es más largo de todos y obedece una cosa esta situación creo que la que menos veces se plantea normalmente en un cubo de manera natural sin forzar esta situación se plantea muy pocas veces pero bueno puede darse no por lo menos a ver a lo mejor no lo voy a decir vosotros yo sale siempre no sé a mí me sale pocas veces las veces que he hecho este cubo es que me sale muy pocas veces esta situación de manera natural estaba esforzado y bueno pues nada como aplicamos el algoritmo aplicamos con la cara cada capa que está bien hecha abajo y la capa que está mal hecha arriba da igual la cara que cojamos todo está mal hecho arriba lo importante es que la que esté bien hecho la que esté bien hecho se ponga abajo vamos a aplicar el algoritmo que tenéis en pantalla que se quizá como se ha dicho más largo pero bueno tampoco es tan difícil de recordar fijaros empieza con una f vamos a coger así mismo vale una f ahora hacemos un r u prima vale ahora vamos a hacer un momento sexy al revés r prima u prima r ahora r prima f prima ahora hacemos un momento sexy completo r u r prima u prima y ahora es r prima f r u prima y el cubo queda hecho si la capa de arriba se quedara se quedara así pues nada la de vueltas pero puede quedar así descolocada pero hecha por la de vueltas y la colocáis ya tenemos el cubo hecho con la primera situación bueno tenemos otra situación que tenemos la cara blanca bueno a ver la cara no hace falta es la cara blanca pero bueno yo así lo he esforzado tenemos una capa totalmente hecha como antes no una capa totalmente hecha ves acaba la que es la capa blanca está totalmente hecha pero la amarilla que por supuesto está orientada eso por supuesto siempre tenemos fijaros los laterales mal hecho mal hecho bien es decir tenemos la cara de abajo totalmente hecha y la de arriba un par vale entonces como lo hacemos pues colocamos tenemos que colocar esta vez el cubo de esta manera la capa blanca abajo como antes pero la que está el parque está bien hecho en esta posición en el lado izquierdo arriba a la izquierda vale y en esta posición aplicamos el algoritmo que tenéis en pantalla vale un poquito más corto que lo que es es empezamos con un método sexy r u r prima un prima vale ahora hacemos r prima f ahora 2 r prima ahora un momento sexy al revés r prima u prima r u r prima y terminamos con r prima f prima y el cubo queda hecho vale bueno aquí estoy digo otra situación que ahora tenemos la capa blanca bueno una de las dos capas vemos empezamos a analizar mal mal blanca mal y un par vale tenemos un par vale vamos a ver cómo está la otra capa la amarilla mal un par mal y mal bueno cuando tenemos un par ya no hace falta que miremos mal si el otro está roto ya es que vamos a tener un par o tenemos todas rotas o tenemos un par o tenemos todo hecho esas son las tres situaciones que pueden darse no puede darse otra situación vale más que todas bien un par o ninguna en este caso vemos que tenemos un par en la capa de abajo ya la capa de arriba tenemos un par en las dos como lo hacemos ponemos los dos pares mirando mirando hacia mirándonos hacia nosotros aquí tenemos un par aquí tenemos el otro par aquí coincide que son todas verdes pero eso no importa lo que hay que poner de frente a nosotros es el par vale si el par fuera de otro color pues tendremos otro color vale tenemos un par y otro par mirándonos hacia nosotros y aplicamos el organismo que si es más corto que antes 2r y un prima ahora 2b 2u 2r 1 2r 2r vale ya como queda hecho vale bueno os he tenido otra situación ahora tenemos la capa blanca empezamos a analizar vemos qué la capa blanca no tiene nada hecho a ver se puede hacer con la capa amarilla da igual que la capa sea blanca amarilla después antes ver cómo está la situación de las dos capas tenemos una capa esta que no tiene nada hecho veis vamos a ver cómo está la otra y la otra tiene un par vale tenemos una capa sin nada hecho y la trompar entonces como como lo hacemos bien tenemos que colocar el cubo está de de esta manera es decir la capa que está sin hacer abajo y el par mirándonos arriba y mirándonos como está aquí lo veis mirándonos este par mirándonos y arriba y aplicamos el algoritmo que tenéis en de la pantalla r q prima r 2f que reprima u reprima vale entonces aquí veis que ya ha quedado completo así la colocamos vale bueno pues hemos llegado a la última a la última situación fijaros tenemos una capa por ejemplo está vamos a ver cómo está no tiene nada de hecho vamos a ver la otra capa que tampoco tiene nada de hecho vale también os aviso que esta situación también es bastante rara o sea realmente por lo menos para mí las situaciones más comunes son las que tienen la más común para mí es un para arriba y un para abajo esa es la más común está esta y la primera también son la primera que se enseñe y ésta son muchas rarillas que salgan pero bueno aquí está la situación tenemos las dos caras las dos capas con ningún par ningún para entonces nada cogiendo el cubo de cualquier manera porque como no hay nada por supuesto de cualquier manera pues aplicamos el algoritmo el algoritmo más sencillito de todos 2r 2f 2r y el cubo está hecho agitando así ya lo veis que se queda hecho es más fácil de todos pues nada hemos terminado esas son todas las situaciones bien es verdad que la diferencia entre este el ortega y el avanzado reducido es que si nosotros hacemos ya si nosotros hacemos la capa de abajo entera bien hecha con la corona pues quizá tenemos que aprender menos algoritmos por eso ahí eso lo podéis ver en el tutorial que tengo del avanzado reducido del 2x2 pero bueno yo creo que está bien está bien apenas esto se hace en un momento y los algoritmos aunque parecen muy difíciles cuando los hacéis un par de veces y que es el truquillo son fáciles vale pues nada espero que os haya gustado bonita forma de resolverlo y nada aquí estamos en el canal de los cubos venga hasta luego un saludo